Recibimos en la mesa de 8M a Virginia Cáceres, la presidenta de la ANEP. ¿Cómo andas, Virginia? Bienvenida nuevamente. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Con frío? Bastante. Está bastante, ¿no? Está generándose una gripe fuerte, pero ahí vamos. Ah, sí. El mal de moda. Sí. Está complicado los problemas respiratorios. Bien. Bueno, la ANEP presentó Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro. ¿Qué es? Es un plan de convivencia en los centros educativos. Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro. Es un plan operativo, son acciones para el abordaje de la convivencia y participación en centros educativos. Nosotros tenemos, en la ANEP se viene trabajando en convivencia desde hace muchísimo tiempo. El año pasado se aprobó en el ámbito del consejo un plan de convivencia que era el marco teórico. Es un documento bien grande con las líneas conceptuales de por dónde se tenía que ir. Pero sentíamos que teníamos que dar un paso más en lo que tenía que ver sobre todo y especialmente la participación de los estudiantes. sin desconocer que sabemos que hay muchísimos centros educativos que hoy están trabajando la convivencia desde antes de que aprobáramos este plan operativo y que todos los días van construyendo distintas acciones para poder abordar estos temas. Pero creíamos que era importante tener una línea institucional que pusiera a conocer a todos los docentes un conjunto de herramientas que ya tenemos y que están disponibles y que se pueden utilizar y otras que son nuevas y que se construyeron en esta instancia. Entonces este plan lo que pretende ser es una guía de acciones, una caja de herramientas para que los docentes en los centros educativos puedan elegir, primero haciendo un diagnóstico de cuál es la situación de su centro y cuál es el eje, digamos, temático en convivencia que podían trabajar, que entienden más oportuno trabajar y a partir de así utilizar estas acciones u otras que estimen y que estén a su disposición. Yo siempre digo que es importante el conocimiento de las necesidades sentidas de los distintos actores. Obviamente creo que en ese camino se ha estado. ¿Qué es lo que ha salido de ese análisis previo en cuanto a necesidades? Porque tanto de las familias, de los equipos docentes, porque esos son los insumos para después generar los cambios, ¿no? ¿Qué surge de eso? Surgen varias cosas. Lo primero es la heterogeneidad en los centros educativos. Cada comunidad, cada departamento y sobre todo, inclusive dentro del departamento, cada zona, cada barrio tiene sus problemáticas propias y ahí hay un proceso de apropiación de la comunidad en donde es distinto y va variando dependiendo de cada departamento. En segundo lugar, sí, hay un problema de construcción de vínculos, no solamente entre los adolescentes entre sí, sino entre los adolescentes y los docentes y también entre los docentes y las familias que requiere un abordaje distinto. Hoy en algunos espacios, en algunos centros educativos especialmente, los docentes tienen que enfrentarse a situaciones que no son las habituales ni las esperables ni las que están dentro de lo que ellos tienen como tarea habitual. La violencia, por ejemplo. La violencia y las agresiones que vivimos en los últimos días. Exactamente, violencia, situaciones que entran al centro educativo, que vienen desde afuera, que vienen desde códigos y conductas de los adultos, que empieza a permear. En la escuela de Maronias, no hace mucho. Exactamente, que empieza a permear dentro del centro y con esas situaciones los docentes se deben enfrentar. Nosotros sabemos que esto es un problema que nos excede, que no está circunscrito al sistema educativo, pero sí como sistema educativo nos parece que tenemos que dar una señal, primero, de que en el sistema educativo no vamos a tolerar, no queremos que la forma de convivencia, que el diálogo sea a partir de la violencia. Nosotros apostamos a otra forma de construir vínculos y hacia eso vamos. Y segundo, darles herramientas a los docentes para que, bueno, en el marco de sus posibilidades y siempre articulando con otros organismos que tienen entre sus competencias atender diversas situaciones, bueno, poder ir ayudándolos en seguida. ¿Y ahí la solución cuál es? ¿Reforzar el apoyo, por ejemplo, del Ministerio del Interior en zonas donde se tenga que tener más guardias? Depende de la zona. Nosotros con el Ministerio del Interior trabajamos muy fluidamente, hemos tenido muchísimas instancias de trabajo con ellos. Hemos generado una mesa de trabajo, inclusive, con la gente del Plan de Seguridad de Codicen y, bueno, funcionarios policiales que nos ayudan en esto de identificar cuáles son algunas zonas más complejas. Hay órdenes, por ejemplo, que ellos ya han tomado desde hace mucho tiempo, el vínculo directo entre el director del centro educativo y el comisario de la zona, que realmente ha dado muy buenos resultados. Hay un vínculo fluido. Sobre todo cuando hay niños hay que tener una respuesta muy rápida, ¿no? Exactamente, sí. En esa parte funciona bien, hay una buena articulación. Requerimos seguir trabajando y ajustando algunos detalles y algunas mejoras que son imperiosas. ¿Y la figura del portero que tanto se viene reclamando? Bueno, en el caso de secundaria salía hace 40 años, ¿no? Pero la figura del portero era una persona, digo, conocida, que estaba allí en la puerta, había un horario para acceder al centro educativo, fuera de ese horario no se podía acceder, salvo indicación precisa. Y se sigue reclamando esa figura, ¿no? Sí. En algunos centros hay porteros, sobre todo en media, donde hay más. En algunos centros tenemos portero, guardia de seguridad, y además le pagamos a empresas privadas para que hagan rondas. O sea, va dependiendo lo mismo de la zona en la que esté el centro y de la situación en la que esté, lo que se requiere. Yo creo que cuando pasan ciertas cosas uno tiende a buscar una solución como la rápida o como ojalá pudiera ser una la que... Siempre hay a corto, mediano y largo plazo las soluciones, ¿no? Exactamente. Creo que hay situaciones en las que los porteros pueden jugar un rol fundamental y que pueden ayudar a ordenar, sobre todo no a contener situaciones de violencia, porque tampoco es el rol de un portero, pero sí a ordenar los centros. En otros casos se va a requerir guardia privada, digamos presencia física en la puerta del centro, y en otros casos se requerirán otro conjunto de acciones. Pero creo que es importante hacer el corte por centro y que las comunidades sean las que vayan construyendo sus propias soluciones. La semana pasada la INED dio cifras realmente que preocupan a todos, me imagino que es de la ANEP también. El 84% de los adolescentes informó que consumió alguna sustancia y también que aumentó la percepción de seguridad. ¿Cómo se ve estas cifras desde la ANEP? Estamos hablando de adolescentes de 14 y 15 años. Sí, de 15 años, sí, entre 14 y 15. Este dato nosotros ya, el INED nos lo había alertado cuando se hizo, se presentó el informe del estado de situación de la educación, en donde sí habían algunas puntas también de datos, y en base a eso fue que empezamos a trabajar, a construir alguna herramienta más que pudiera ayudar a los centros educativos a esto de mejorar la seguridad, sobre todo dentro del centro, porque hay datos que son alarmantes, que en los pasillos y que en los baños haya una sensación de inseguridad, es bastante complejo. Pero también hay un dato que nos llamó muchísimo la atención, que nosotros lo veníamos trabajando con nuestra dirección de salud, que es el aumento del consumo de las sustancias de bebidas energizantes. Nosotros estuvimos en San Carlos hace unas semanas, con integrantes de la dirección de salud, y la consejera de Isiglesias, que estuvimos trabajando en uno de los programas que plantea el plan, que tiene que ver con trabajar en San Carlos específicamente en el tema del consumo problemático, y allí estuvimos hablando con los adolescentes sobre las bebidas energizantes. Entonces, nuestra dirección de salud nos alertó hace un tiempo, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, porque es una sustancia, es una bebida que es de venta libre, que tiene un nivel... Es adictiva. Es adictiva. Es adictiva y de venta libre. Y que además tiene una muy baja percepción del riesgo, tanto por los adolescentes como por sus familias, que las consumen como algo... Como si fuera algo normal. Exactamente. ¿Cuál es la idea con el Ministerio de Salud Pública? Bueno, con el Ministerio de Salud Pública estamos tratando de construir alguna estrategia específica para atender alguna campaña de concientización o demás, y después algunas cuestiones que son propias de las decisiones del Ministerio. Nosotros desde la ANEPSI vamos a estar trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con, bueno, información desde nuestra dirección de salud, información para los docentes, para las familias y para los estudiantes sobre todo, porque ya están en una edad en la que entienden absolutamente de qué estamos hablando, de los riesgos que implica el consumo de este tipo de bebidas en una edad en la que se están desarrollando. Bien. El año pasado se tuvieron que adelantar las vacaciones debido a lo que se generó con el tema de problemas respiratorios. ¿Cómo evalúa este año la ANEPSI con respecto a esta situación? ¿Están en contacto con salud pública para ver si aumentan o no aumentan los casos? ¿Cómo es la situación a esta hora? Sí. Con el Ministerio de Salud Pública estamos siempre en continuo contacto. Pero este año nosotros lo que hicimos fue, en base a la experiencia que habíamos tenido el año pasado, adelantamos una semana. Por lo tanto, por ahora, y salvo que el Ministerio de Salud Pública nos solicite otra cosa, el calendario empieza el primero. Bien. Bien. Datos, ya hablando de la gripe, datos en cuanto a vacunación a nivel educativo, esos datos no los manejan, no los cruzan tampoco con... No, son datos que maneja el Ministerio de Salud Pública. Para saber cómo se viene a nivel estudiantil. Bueno, con la vacunación de HPV estamos en el proceso de información a los centros y de recabar los consentimientos de las familias, porque las familias son las que tienen y tienen que firmar un consentimiento donde habilitan a sus hijos. Una vez que esté terminado ese proceso empieza la vacunación. Hablando de salud, otro problema que se viene dando con frecuencia es el no cumplimiento del tipo de merienda saludable en los centros educativos. ¿Cómo están manejando eso? O sea, ¿qué campaña, qué diálogo, qué es lo que tienen previsto para intentar corregir una buena vez eso? Sí, ahí yo tomé conocimiento por una nota de prensa que salió del incumplimiento. Nosotros no tenemos la posibilidad desde la ANEP y entendemos también que no es nuestro rol de ejercer la supervisión sobre lo que sucede o lo que se vende en las cantinas. El director del centro no puede ejercer esa supervisión, por lo tanto allí tenemos algunas cosas para ajustar con el Ministerio de Salud Pública. ¿Que sea público? ¿Cómo? Aunque sea un centro público. Aunque sea un centro público. ¿Y eso por qué? Y porque dentro de las funciones del director nosotros además no le podemos poner la supervisión de lo que efectivamente se vende dentro de la cantina controlando si efectivamente todos los productos que sí se venden puede tener una mirada general sobre él. Pero son cantinas que están tercerizadas de alguna manera. Sí, son tercerizadas. ¿Y en los contratos eso no puede figurar? Sí, probablemente pueda figurar contratos que están vigentes ahora y que no sean modificados. O sea, deberíamos empezar con todo un proceso de renovación de esos cánones. En muchos casos las cantinas nos están renunciando, están retirándose porque según lo que manifiestan los negocios ya no es redituable desde el punto de vista económico. Ahí tenemos algunos factores que tenemos que analizar, pero acá siempre el que tiene la voz cantante es el Ministerio de Salud Pública y nosotros nos vamos a ir ajustando a lo que el Ministerio nos plantea, por supuesto. Virginia, cambiándote de temas, está por realizar la marcha del silencio en nuestro país que convoca muchísimas personas en conmemoración de las víctimas desaparecidas por el terrorismo de Estado y justamente en este sentido te quería preguntar, porque la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay se quejó por los cambios que hubo en el programa de Historia, precisamente creo que fue en cuarto del liceo, donde se quitaron justamente el terrorismo de Estado como concepción y otros cambios más. ¿Cómo se viene en ese sentido trabajando y si se ha llegado a un acuerdo con los profesores de Historia sobre estos contenidos? Nosotros ya lo hemos explicado hace un tiempo atrás cuando surgió esta consulta o este reclamo. En realidad nosotros hoy tenemos aprobado el programa de primer año de bachillerato, que era lo que conocíamos como cuarto año de bachillerato. Estamos elaborando los programas de quinto y de sexto en este momento. Nosotros tenemos que comparar el programa que tenemos aprobado vigente hoy, que es la propuesta 2023, que fue el que se aprobó el año pasado, a fines del año pasado, con los programas que estaban vigentes y que son los que efectivamente se modificaron, que son la reformulación 2006. Si nosotros tomamos, bueno, de hecho esos siguen vigentes todavía, el quinto y sexto año de bachillerato son esos programas todavía los que están vigentes. Por lo tanto, si nosotros tomamos esos programas y el que nosotros tenemos ahora, vemos fácilmente que no hay ningún cambio, porque el concepto de terrorismo de Estado nunca estuvo incluido en los programas que estuvieron vigentes hasta el 2023. ¿Y por qué entonces el reclamo? Porque en el proceso de elaboración del programa de cuarto año, en algún momento estuvo incorporado como propuesta el concepto de terrorismo de Estado. Finalmente no se terminó aprobando con ese concepto, pero nosotros no modificamos porque en los programas que estaban vigentes y que algunos de ellos siguen estando, no estaba ese concepto. Y durante 15 años siempre se trabajó en las clases de historia sobre el terrorismo de Estado, por lo tanto estamos convencidos de que eso puede seguir sucediendo con los programas que nosotros tenemos, que además ahora no son contenidistas, sino que son por competencias, por lo tanto habilita el docente en un marco más amplio. O sea, más allá de cómo usted ha descrito en el libro. El término terrorismo de Estado, ¿está en el libro de cuarto como término terrorismo de Estado? No, en el programa de cuarto año no. No está, está suspensión y abastecimiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Sí. ¿Por qué no terrorismo de Estado? Es un concepto en realidad que se utiliza a nivel mundial. Porque desde el punto de vista de quienes hicieron los programas entendieron que terrorismo de Estado implicaba una visión restrictiva en lo que tiene que ver con el periodo dictatorial que vivió nuestro país y que era mucho más amplio poder tener el concepto y los conceptos que se pusieron allí. O sea que el terrorismo de Estado no está más y no se va... No, no está más, no. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Pero el profesor lo puede utilizar en clase... Por supuesto. Imagino que durante 15 años siempre se habló del terrorismo de Estado y se trabajó sobre el tema y están todas las herramientas, por supuesto, para trabajar sobre el tema. Pero nunca estuvo el concepto terrorismo de Estado. ¿Repetí cómo es que está tipificado? Ya te lo doy. No, no, no. Está como... Suspensión. Acá. Suspensión y el abastecimiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Eso. Bien. Es cambiar una frase por otra. Yo creo que está más descriptivo acá. Exacto. Porque me quedé pensando en lo que habías leído. Gracias, Virginia. Un placer recibiste. Entonces, invitamos a todos los docentes y estudiantes a que puedan entrar a la página de la ANEP y a las familias también porque hay un eje para las familias y se puedan descargar el documento para poder empezar a crear en sus centros cuáles son las acciones que entienden que son necesarias llevar adelante. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.